Martín y Laritza, los tortolitos. Venimos de Puerto Vallarta, México, y juntos somos... ¡Dúo Hanomusa! Nosotros estamos felipmente casados y hace cuatro años estamos danzando juntos. Nuestro amor es la base de todos. Eso debe ser difícil no trabajar con la mujer día y noche. O fácil. Al contrario, Joss, trabajar con la persona que amas es una bendición. Y esta noche mostraremos pasión y riesgo. Buenas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. ¿Sigues con él? Sí, sigo con él. Ok, bienvenido. Oye, Vale, nunca vayas a dejar a tu esposa. Lo que ella diga, todo lo hace. Porque dónde te encuentras una más bonita que ella, a mí. No, no, jamás. La verdad. La más hermosa. La más hermosa. Qué hermosa. Todavía no tienen bebés, ¿verdad? No. Y un caliuno en la pura frente y va a ser el equipo. ¿Y luego cómo venimos aquí? Sí, ¿verdad? Bueno, saliendo del programa. Pao, vamos. No, no, esperen que está bien. Cinco años más, están muy jovencitos. Vámonos, pues. ¿Tienen talento? Mucho talento. ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Rocka. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Ah, qué cierre! ¡Qué cierre! ¡Qué cierre, señor! ¡Qué cierre! ¡Qué cierre! ¡Se me despencó el corazón por un minuto! ¡Ah, se me despencó el corazón! A mí también, yo pensé que se iba de boca, perdón, me asusté. Esperamos que les haya gustado. No, no. No, mucho, pues ahora sí que... Arte. De pie, el jurado VIP, nosotros también. ¡Se me despencó el corazón! ¡Maravilloso! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, felicidades.